Cuando tú estás viviendo, de verdad, no estás tanto compartiendo en redes sociales porque no te da tiempo, porque estás viviendo. Somos figuras públicas, entonces hay muchos comentarios, tanto positivos como negativos. Yo, obviamente, como mamá, proteño a mis hijos. Hola, amigas de Mamás Latinas, yo soy Jocelyn Acevedo. Muchísimas gracias por estar ahí conectadas con nosotros. Hoy nos acompaña una mujer que ustedes conocen perfectamente bien y que adoran. A esta mujer de ustedes la adoran y nosotros también en Mamás Latinas. Es venezolana, actriz, ha presentado también, presentadora y también es la mami querida de Oriana y de Nicolás. ¿Cómo estás, Gaby Espino? Gracias por esa introducción tan hermosa. Gracias. Contenta de poder hablar con ustedes y de conectarme con toda la gente de Mamás Latinas que tanto cariño nos tengo. Aquí nuestras mamás latinas te adoran. O sea, todo el tiempo, todo lo que sacamos de ti, de los niños también, Oriana, que estuvo de cumpleaños recientemente. Sí, el 9 de julio. Cuéntame cómo pudieron celebrar. Cuéntame cómo pasó todo eso en familia. Ya, la verdad, no. Bueno, siempre hacemos una fiesta y eso como todo niño, pero le hicimos algo bien chiquito entre familia, bien chiquito, porque es hora de resguardarse y de tomar el menor riesgo que se pueda. Y sobre todo pues en eso ando yo con los niños, cuidándolos mucho. Entendemos que este es un verano diferente para todos. Este va a ser un verano distinto para todos, pero no necesariamente por eso tiene que ser un verano aburrido, un verano triste, un verano sin hacer nada. O sea, la idea es tratar de traer las tradiciones de nuestro verano pues aquí en casa y tratar de hacer actividades en familia, tratar de divertirlos, de sacarlos solo del iPad y estar metidos en la parte digital, sino volver a hacer cosas juntos donde nos podamos divertir todos en familia. Y por eso esta iniciativa de Amazon con Campamento Prime que cayó como anillo al dedo a todas las familias porque nos renuevan todas las ideas. No sabes, es impresionante la cantidad de actividades que nos ofrecen. Este es un programa digital y pueden acceder a través de Amazon.com slash Campamento Prime y ahí van a encontrar, no sabes, yo sé ninguna cantidad de actividades. O sea, las mamás latinas van a estar demasiado felices. Hay actividades para los niños de todas las edades, desde chiquiticos, bebés hasta adolescentes grandes para hacer junto con ellos. Hay miles de ideas, cariocuentos, juegos en la mesa de escribir, de dibujar, de pintar, de saltar, de hacer campamentos afuera en el jardín o si no tienes jardín, hacer campamento adentro, simular una fogata, cocinar cosas. Y además lo chévere, y era lo que quería comentar que es súper importante porque la gente en este momento de esta crisis pues estamos todos cuidando el bolsillo. O sea, estamos todos como paso a paso porque no sabemos cómo van a ir las cosas, ¿no? O cómo van a, cuándo todo se va a tener pues la marcha normal de siempre. Entonces, todas estas actividades las puedes hacer con cosas que tienes en tu casa. No necesariamente necesitas comprar miles de cosas, no, sino con las cosas que tienes en tu casa se pueden efectuar estas actividades. La página está llena de ideas, de actividades bien divertidas. También tienen un blog que se va a ir actualizando diariamente dentro de la página de Campamento Prime. Entonces, donde puedes encontrar información nueva, ideas para hacer con sus hijos. Mira, de todo un poquito. También puedes interactuar con Alexa, todo lo que tiene que ver con Campamento Prime. Así que esto para los niños va a ser, va a ser fantástico. Así que nada, quería compartirlo con ustedes porque a mí me ha caído como que la solución. Ya, no saben, ya yo no sabía qué más hacer. Terminaron clases. Eso te iba a preguntar, ¿qué hacen ustedes en la casa? O sea, ¿qué en este encierro? Fíjate, cuando tenían clases, que cada uno estaba en su cuarto, terminaba uno a la una, otro a las dos de la tarde.